Espumita para el corazón Ferre con coquín, ferre con coquín Un traguito de alegría pa' matar el mal humor Ferre con coquín, ferre con coquín De Córdoba para el mundo yo te traigo esta canción Si a tu vida le hacen falta canciones No te preocupes, yo te hago compañía Es Radio Busco la mejor cintoía Con espumita para el corazón Ferre con coquín, ferre con coquín Un traguito de alegría pa' matar el mal humor Ferre con coquín, ferre con coquín Te canto esta canción Ferre con coquín, ferre con coquín Un traguito de alegría pa' matar el mal humor Ferre sin con coquín, ferre sin con coquín De vacaciones, coquín Corazón, chacabón A todas las coquitas les queremos avisar Que viene, coquín, coquín vuelve Coquín vuelve Coquín está Esto apenas es un aguante de un par de semanas Pero la van a seguir escuchando Es un aguante junto Porque estamos en un barco Ay, claro Bueno, bienvenidos amigos Acá estamos en Ferre con coquín Nueve minutos de las dos de la tarde Mavi la cobara ¿Cómo estás? Muy linda, muy linda Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me puse este vestido que lo compré Es una feria alternativa ¿Sí? A mí me gusta mucho la ropa alternativa ¿La ropa? Así que sí La ropita alternativa que estoy teniendo hoy La compré en una feria ¿Es una feria? Es una feria De un diseñador Había un diseñador justo ahí Me gustaban todos los vestidos Y me compré Pero la radio es un servicio Podrías guiar a las chicas Que quieren ir a una feria Pero por ahí es como En Plaza Serrano Lo compré en Buenos Aires En Buenos Aires, claro O sea, Plaza Serrano Sí, si no te paso el chivo y todo Para que vayas ahora a Córdoba ¿Con qué rima Serrano? Con Jorge Serrano Claro, también Serrano Bueno, pero linda 35, sí ¿Cuánto? ¿35 fue? ¿Temperatura? Sí, la temperatura 35-3 En este momento Está ligeramente nublado La humedad 33% Vientos del noreste A 9 kilómetros por hora Y la máxima pronosticada para hoy Era de 34 grados Y la hemos superado ampliamente Toma, superamos todo Yo pensé que iba a llover Pero no, ¿eh? Mañana es la cosa No llueve, no llueve Mañana puede ser que sí Bueno, como decíamos En las efemerias a lo largo De la programación En marzo del 59 Nació Barbie La muñeca Barbie Chicos Podríamos buscar Barbie Girl ¿Viste? Aqua Barbie Girl No es La banda es Aqua El tema Barbie Girl Claro Considerada la muñeca Más famosa del mundo Hi Barbie Hi Ken I'm a Barbie Girl In the world Like a plastic Hoy es el día ¿Verdad en la parte que saluda? Al principio ¿Se lo pasaron? Bailu debe tener la parte editada Que comienza Pero mirá No salió bien como Hi Barbie Hi Ken Dice que puedes peinarle Puedes desvestirla En cualquier lado Eso es lo que dice la canción Ay, qué agudad Bueno, el día de la Barbie Entonces para Habrá Hay gente que se llama Barbie Barbie Silenzi Barbie Silenzi Barbara Barbara Streisand Barbara Streisand Barbara Streisand Por los mensajes Que pueden llegar A nuestro Whatsapp ¿Cuál es el bar? 351-859-0858 Muy fácil 351-859-0858 ¿Por qué se pueden conectar Con la app En el móvil La cobana? Sí, se bajan la aplicación A su celular Buscan en el Play Store Pulso FM 951 Y desde ahí También pueden mandar mensajitos Estén donde estén Sabemos que Hay mucha gente Que escucha Desde distintos lugares Y pueden también Apersonarse Por nuestras redes sociales En Instagram Y en Facebook PLX Pulso 951 A nosotros nos gustaría Por ejemplo Estamos acá Escuchándolos en Dinamarca Haciéndole el aguante a Coqui Y que nos manden mensajes Por ejemplo Sí, sí Y que nos sigan en Instagram A cada uno de nosotros Aprovechemos, chicos Aprovechemos, aprovechemos ¿Cómo es tu Instagram? Mavi Es Mavi La Cobara M-A-V Corta y Latina La Cobara Es tan fácil Má de María Vídeo Victoria Mavi La Cobara Y en toda esa Demian Un Demian Un Demian al aire Mavi La Cobara De gusto Damascos Sugus de Damascos Caramelos Sugus Los caramelitos Eran duros, ¿no? ¿Qué? En algún sentido No, pero no había No, eran masticables Eran los masticables Claro Pero, por ejemplo Si lo dejabas estar Se volvían duros, duros Sí O muy blandos Todos los negritos Después estaba el alfajor Ese que era Negro, negro, negro Negro, blanco Blanco, blanco ¿Qué te sigue? Sí, está La bananita dolca Uh Bananita dolca Cambió el sabor Cambió el sabor Normal Nosotros tenemos Una bananita dolca De los 80, 90 Y una de hoy Eh, ¿sabes quién Cambió un poquito El sabor No tanto El El paragüita El paragüita El paragüita Yo no era De comer mucho paragüita Alguien que dice Que el sabor Es horrible Antes Y ahora Es el media hora El caramelos Sí, qué horrible Caramelo de anís De anís Y dura 28 minutos Por eso le dicen Media hora Si vos no lo mordés Te dura en la boca 28 minutos Uy, qué audaz Acá estaban llegando Algunos mensajes Dice la La Holanda Sí, los bocaditos Holanda de dulce de leche Qué rico No, eran De las golosinas Era lo que menos te gustaba Pero de grande Empezabas como a dudar No, está rico No está tan mal Pero cuando eras chico No querías que te den el Holanda Y después tenías El bloquecito Sujar Acá me lo mandan Que era como un Empaque medio celeste Que era parecido a la Holanda Pero que Sujar Vio como tenía mucho éxito La Holanda Imitó, digamos, un poquito Que era como un bombón chico Un bloquecito Un cuadradito chiquito No lo probé Bueno, los chiclets ¿Te acordás? Los chiclets Sí ¿Te acordás los mini chiclets? Que eran un sobrecito con todos Chicletitos mínimos De distintos colores Ajá Eso estaba buenísimo A Belén ¿Cuántos años tenías vos, Belén? ¿48? Sí ¿Qué dijo? Estaba grande ¿Qué edad tenés ahora vos? 23 23 años Claro Por ejemplo La infancia de Belén No es nuestra infancia Los fish ¿Conocés? Caramelos fish Hacíamos guirnaldas Con los caramelos fish Me acuerdo En una fiesta Sabri Char Me acuerdo ¿Cómo es? Sabrina Char Me acuerdo Así guirnaldas Pero los fish Desde el centro De la habitación Y a alguien se le ocurrió Prender el ventilador Como una Como que hacía calor Y empezamos A los golpes Con los fish Por toda la Murieron de un fishazo Hubo gente que ¿Para qué parte? Hay gente que se recuerda De los caramelos yapa Por ejemplo Los yapa que eran chiquititos Y venían todos Las pasticitas Las pasticitas yapa ¿No? Sí Estaban buenís Hola Mavi Demián dice por acá Buenas tardes Lo que siguen Son las bananitas Gallinitas Mielcitas Bocaditos Holanda Y el chocolate Toblerone No sé si Toblerone Toblerone que es el triangular El triangular Con el paquete amarillo Y las letras rojas Que todavía sigue viniendo Claro Y viene una versión Onda Grande De gordota Pero la generación Antes ya sé que Tengo que redondear Pero era un bombón eso Pero lo que yo te digo Escucha Vos con 24 años ¿Qué comías de chica vos? Todo eso Todo lo mismo Sí La mamá le guardó un cofre Con golasinas Yo creo que acá Muchos se les va a plantar Un lagrimas Porque me acaba de hacer Un mensaje El dulcilac ¿Se acuerdan? Dice Era Un así cuadradito De dulce de leche Pero que se Te pegaba Y era una vaquita Los chicles dignos Nos tiran por acá Y tengo un mensaje A ver qué dice Para arrancar Hola Buenas tardes Hola Yo soy el taxista Acá acompañándolos Bueno Me van a hacer cagarris Porque son terribles Juntos Están con las Enfemaries De Barbie ¿Saben cuál es la Barbie Más cara? Cuidado Cuidado ¿Qué le van a decir chicos? La Barbie divorciada Pero eso no es muy machista Chicos Bueno Es muy machista En un día En los fines de semana Machistas Machistas eran los ochentos ¿Sabés qué Barbie Me tocó a mí? Cuando la única Barbie Que tuve Es Hawái ¿La Hawái? Y era morochita Es oscura Son malos Pues no se puede vivir así Chicos 14 y 18 Bienvenidos a Fernet con Coqui La radio de Juntos